Pero que fenomenal Pero por fin que soy feliz, igual que tú No es fenomenal, ha sido primaveral Y a nadie le hace mal Porque no hay nada mejor Que el amor, que es fenomenal Pero que fenomenal Es cuando llega el amor Cuando una marcha chupada Y ya nos roba el corazón De pronto te vi Yo sé por qué suspiré Dice lo que yo sentí Que ya de ti me enamoré Quererte así, besarte así Tenerte junto a mí Saber por fin que soy feliz Igual que tú No es fenomenal, ha sido primaveral Y a nadie le hace mal Porque no hay nada mejor Que el amor, que es fenomenal